hola a todos soy lynx y este es un nuevo episodio de Sonic Adventure miren la última vez nos pasamos IceCAD y bueno ahora vamos a ir a buscar algo en particular así que vamos a ver qué rayos tienes para nosotros porque ya me acordé bueno lo primero es ir a Station Square que lo podríamos haber hecho al principio pero no lo hice por tema de que lo olvidé así que vamos a ir ahora básicamente tienen que pasar por aquí entrar por este lado y si se fijan hay una abertura en el techo subamos y aquí wow tengo que lidiar con la cámara no importa pasamos por aquí y hay una mejora para Tails justo lo que había perdido si se fijan la tipa dice así como es tú que es tú o sea que no era algo que fuera un accesorio que había como en la vida como en el caso de Sonic como como el anillo que tienen en en el guante no este es de Tails pero miren la velocidad que puede alcanzar Tails con el con Jet Jet no sé qué es increíblemente rápido así que bueno teniendo este accesorio vamos a hacer algo en particular wow muy rápido todavía no me acostumbro y vamos a ver por aquí no está nuestro amigo si no quiero si no quiero te haré decir oh no como ningún otro equidna ha dicho oh no antes en su vida ven aquí oh no oh no sigue diciendo oh no vamos Sonic ahora quítale las esmeraldas que se me cayeron Sonic 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 y ahí aparece parado de la nada Sonic y ahí aparece parado de la nada no me digas no me digas no se me pidió esto si no no ni si lo no 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 ni no no ni ni le ahí está nuestro amigo y latinosos que tienen los medios y wow porque dice está cambiando de nuevo bueno vamos a luchar con Khaos4 4 Khaos que lo lamentable de este tipo es que hay que esperar que salga del agua se demora un montón en salir porque no le gusta salir del agua porque igual está como en su hábitat y bueno cuando sale hay que golpearlo y eso es todo es muy difícil saber cuando sale porque digamos que esta zona para pelear no me gusta y la encuentro un poco ilógica porque estamos en medio del bosque de repente y como que el agua no tiene la consistencia que debería tener el agua y ahí se volvió a parar y después se demora un kilo en volver a salir de del agua vamos Khaos4 no me puedes alcanzar porque yo tengo mi super habilidad para volar increíblemente rápido ¿puedes creerlo? ahí está así que nos vamos a divertir mientras observamos el mapa porque no hay nada más que hacer yay vamos Tails a todo esto está la noticia que va a salir el Sonic 4 el... con ahora el segundo episodio con Tails la verdad es que el Sonic 4 a mi no me gustó o sea entiendo que que quieran volver a hacer lo que hicieron en el pasado pero rayos recuerden que ese juego la chute justo que ese juego es como yo lo encuentro malo porque tiene como demasiadas cosas del nuevo Sonic que no debiese ser pero bueno las pusieron igual y bueno ahí está el y bueno seguiré hablando de eso porque deberían haberlo hecho como en el caso del Sonic Generation el Sonic clásico así mismo o sea era exactamente hacer una cosa así ni siquiera era necesario el 3D o podrían haber usado Spirits como lo hicieron en el caso de Megaman con el Megaman 9 o el 10 eso creo yo lo que lo que vaya cosa gigante wow así que ya saben vamos negros Sonic queden separados mientras observan como se van que más da son solo algunas enmeraldas que no se me ocurre a mí tú Sonic no hubieses hecho nada que me ha quedado y no 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 nacles se van a cuidar todo Que esta parte de aquí la adelantaré porque básicamente no tiene nada de nuevo, excepto esta escena Pero después la zona es la misma, el bonus es el mismo Me gusta el tema de que cambien las perspectivas de las escenas porque hace sentir más parte del personaje Ahora Tails le da órdenes a Sonic Bueno y nos vemos cuando termine la fase A ver, un buen bocadillo Y nos vemos en el próximo video Un saludo Que estáis los motivos Que estáis los motivos Y nos vemos en el próximo video bueno y volvemos, aquí está donde le tiran el super rayo mágico gigante que por suerte le dan el ala porque imagínese si hubiese llegado directo y quedamos con el 100% de la vida porque no es complicado era só nigga me gusta cómo crean esa escena así como con melancolía me gusta que hagan eso que desarrollen bien en el personaje vale la pena ver no está por aquí lo siento de ellos y por último para vamos a encontrar una esmeralda y vamos a ir al bosque tomando este carrito mágico porque alcanzamos a hacer otra fase ya que la otra cosa estaba adelantada básicamente lo que tienen que hacer aquí ah voy a mostrarles algo pueden ver aquí si es que esta cosa quiere ahí hay que hice ya ahora sí aprieto aquí si no me equivoco y claro se puede ver el mapa y lo que hay que hacer aquí es llegar hasta una zona cerca de la casa de vic donde va a haber una escena vamos ahora que ya que tengo el super poderoso manera de volar rápido con tails hace todo mucho mucho más fácil el tema de los emblemas lo vamos a dejar para después así que después lo vamos a recolectar todo de uno pero recuerden que recuérdeme por favor que este tabagi ya que como reinicié la partida están con los emblemas normalmente donde estaba pero esa esmeralda que está ahí enfrente mío wow y la encontré sin necesidad de recorrer una etapa hey stop ah yo lo dije en inglés no me confió vamos a perseguir a la rana para eso hay que activar este switch para que extrañamente se drene la arena y yo no pueda pasar por ahí porque son cosas de la arena y que hay que esperar y hay que tener paciencia así que ahora sí podemos ir y podemos jugar un subgame que es el que en caso del taste tiene dos minijuegos con tabla y bueno si aquí quieren sacar los emblemas tienen que usar el multiplicador que va apareciendo cuando uno pasa por uno de estos checkpoints así que bueno la verdad es que yo no quiero hacerlos aún porque lo vamos a mostrar después porque este let's play va a ser infinito porque Sonic Adventure es un juego muy muy largo si se quiere alcanzar al 100% pero creo que es algo que me da gusto mostrar porque la idea es que sea parte de también una guía también para mí porque este juego yo solamente lo juego una sola vez aunque no lo crean y para que hablan si después yo acabo de decidir que voy a hacer el Ninja Gaiden el 2 y si se fijan después de eso voy a volver con los Sonic Adventure es decir el Sonic Adventure 2 que nunca lo he jugado así que será una experiencia muy entretenida oh pero que rayos mucho también bueno vamos a descubrir donde rayos estamos en el próximo vídeo nos vemos soy Linx chau chau ¡Gracias!